Muy buenas días Youtube, soy Jory603 y bienvenidos un día más al canal, al primer vídeo de Black Ops 3 Estamos en vía libre y no en multijugador Porque bueno, estoy teniendo unos problemas con lo de hacérmelo online en la Play 4 Porque es completamente diferente a la Xbox y me estoy cagando bastante los muertos de Sony Pero bueno, no quería dejaros sin vídeo y bueno, he decidido grabar esto que la verdad es un modo de juego Que me está encantando este de vía libre y bueno, para el que no sepa de que va Son cuatro circuitos, estoy en el tercero, que sería el segundo más difícil Y bueno, pues tienes que hacértelo en el mínimo tiempo posible Ves que mi récord está en 3 minutos 24 y en este vídeo voy a intentar superarlo Así que bueno, sería eso, también tengo que esperar que me llegue un micro de Play 4 Para poder grabar el multijugador Y bueno, eso sería por las razones que no he subido Black Ops 3 Así que nada, vamos a empezar No he jugado mucho este circuito, pero bueno, pues es un poco complicado Vale, ahí, llegamos haciendo récord Y bueno, el multijugador me está gustando la verdad Aunque el franco tampoco es que sea tan difícil como esperaba Solo cuando saltan los enemigos, sino tampoco es que sea muy difícil Como no hay la ayuda de tiro, pues se fallan más balas Pero es normal Bueno, el de superar el récord va a estar bastante complicado Uno, dos, vale Vale, vale, vamos bien Y bueno, pues los zombies también los he jugado Y me parecen bastante complicados, la verdad Aunque tampoco sé mucho como se juega lo de hacer eso de los rituales del pack a punch y todo eso Aunque si veo que no voy a tener el online hasta dentro de un tiempo Pues supongo que sube algo de zombies Todavía no tengo el pase de temporada y me lo voy a pillar pronto Y bueno, pues eso, si veo que no puedo traer multijugador Joder, macho Si veo que no puedo traer multijugador hasta dentro de poco Pues nada, subiría un poquito de zombies también cuando me sepa más el mazo Y bueno, el cuarto nivel de esto de vía libre Ni lo he intentado porque es súper complicado Ya lo he visto en vídeos, o sea, ya hace tiempo que lo vi No lo he visto ahora, pero Ya hace tiempo que lo vi y está a tope complicado Así que quiero practicar más en los tres primeros Y luego ya si es un día me lo pasaré A ver, ¿qué más puedo comentaros? Vale, esto de nadar te hace perder mucho tiempo Aunque llevo un buen récord, eh Vale, esto siempre lo fallo, no sé por qué Esta escopeta siempre fallo con ella Y por eso siempre pierdo tiempo Si fallas balas, pues te ponen una penalización Y te sumo en un segundo, por si no lo sabéis Vale, vale, ahí Perfecto Vale, esto está muy complicado, eh No, salta Vale, no sé ni cómo me lo he hecho a la primera Pero eso nunca lo hacía a la primera Vale No No, vale Vale No, que es la parte final Vale Vale, vale, vale 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 Este me jode mucho también Me cago en todo, quiero saltar ¡No! Dos minutos con 56 Vamos a volver a intentarlo Porque no me quedo satisfecho Con este fallo del final Y bueno, vamos allá De acuerdo Cogemos la pistola otra vez Uno, dos Me preocupa más la escopeta que la pistola, la verdad Vale Nos deslizamos ¿Cómo que he perdido tiempo? Vale, da igual Vale No es mal que he esperado un poco ahí Porque si no, no No he llegado Vale Y ahora saltamos esto Es súper divertido esto, eh De verdad O sea, os lo recomiendo Si todavía no lo habéis jugado Os lo recomiendo Este modo de juego De acuerdo Vale Vale Esto por aquí Bueno Empezamos otra vez Me parece que estamos volviendo a hacer récord Vale Vale Vale, uff Ya que vi Ahí me mataba, eh Vale Madre mía Es que estoy súper concentrado, eh Uff Vale Vale Me lo he hecho bien Pero Vale A ver Escopetilla de las nariz Pero tío Si es que le meto bien Le he disparado bien No entiendo por qué siempre la fallo Con esta escopeta ¿Verdad? Uff Vale Ahí Casi caigo Ahí casi caigo A ver Genera Uff No sé ni cómo lo he hecho, eh De acuerdo Salta Vale Y ahora la parte difícil Venga, venga Uff Vale, pues 2,49 Creo que hemos hecho Lo hemos hecho unos 8 segundos Más rápido Y bueno, chicos Este había sido el primer vídeo De Black Ops 3 en el canal Espero que os guste Espero poder Subir pronto Y a multijugador Clips and Fails Tengo muchas ganas De volver a grabar esa serie Y bueno, pues Mientras no esté grabando Cuando No sé cuándo volveré a grabar Supongo que por el No lo sé La verdad Me tienen que llegar El nuevo micro Como he dicho antes Y bueno Hasta que no me llegue Pues No volveré a grabar Pero durante este tiempo Supongo que ya tendré online Y ya podré jugar Así que iré Grabando Y sacando clips Y a ver si puedo sacar Un montaje pronto Así que Este ha sido el vídeo de hoy Chicos Espero que os haya encantado Que tengáis un gran día Y yo me despido Adiós